hola a todos bueno pues como habéis visto en el vídeo hoy os traigo por fin un vídeo que os dije que os iba a hacer de mis impresiones sobre mi primer kit impreso si me gusta si no me gusta de hecho es una pregunta que en privado me hacéis bastante que qué opino que no sabéis qué hacer si cogerlo si no cogerlo entonces yo os voy a dar mi opinión personal pero esto es como siempre os digo que yo opine una cosa o que el blanco me guste no quiere decir que a todo el mundo le guste el blanco a gente le gustan al verde otros el rosa entendedme vale entonces yo os digo mi opinión a ver yo los kits impresos ya creo que os lo he explicado lo he explicado alguna vez no me los cogía porque yo era tan tonta que pensaba que los colores que traían eran los como iba a quedar el kit y yo decía pero bueno esos colores tan horrorosos tan fosforitos yo es que eso no lo quiero hasta que descubrí que no que eso no era así ya también descubría marina a la que le doy las gracias y ya lo sabe infinitamente por abrirme este maravilloso mundo de los kits impresos y yo había comprado pero había comprado en blanco en tela en blanca y había comprado personalmente había cogido de a miso de joy sunday no no había probado nada a mí a miso ya lo sabéis o sea es para mí son mis kits de aliexpress favoritos me encanta me gusta la calidad me gusta la tela me gustan los hilos me gusta todo porque os voy a decir una cosa a mí no me gusta la tela dura o sea ya os lo he dicho muchas veces no me gusta pero cuando digo no me gusta la tela dura no me gusta la tela dura de aliexpress la tela dura de casa cenina la tela dura de dimension la tela dura de de cualquier sitio que tenga tela dura no me gusta cuando la tela viene en blanco bueno blanco me refiero sin imprimir sin que esté impresa no hay ningún problema porque si no te gusta le metes un remojadito en agua calentita y se quita la presto y a mí se queda para mí perfecta qué problema hay cuando está impreso evidentemente al no ser que no puedas hacerlo porque no lo soportes no no puedes mojarlo porque si lo mojas pierdes el dibujo entonces yo que hago con los de teleimpresa bueno pues a mí me dijo marina que de mucho toquetear los al final se quedan más blanditos yo lo he intentado hacer a mano a mano me refiero o sea a mano se hacen todos me refiero sin bastidor pero no 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 me quedan bien las cruces me encantaría que bordar sin bastidor se me diera mejor y porque me gustaría también bordar así sin bastidor pero no 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 me no me gusta como me quedan las cruces entonces pues lo hago con bastidor y para mí el bastidor que yo he encontrado perfecto para los que de impresos son los q snap ya o sea tenéis un vídeo que os lo pondré por aquí arriba de q snap y yo para mí son los bastidores perfectos para este tipo de cuadros y bueno si es da duro y tal pero es un yo creo que es la única parte negativa bueno hay otra es una de las pocas cosas negativas que para mí tiene un kit impreso la dureza de la tela también os tengo que decir que yo no me he hecho ninguna herida ni me lastimó ningún dedo ni me han salido heridas ni nada o sea está dura y está dura pero que tengo un kit uno de los cuatro kits de dimensión que hice que os haré otro vídeo diciendo mi opinión de los banners los banners de prima de las estaciones tenía la tela que se ponía que se ponía de pie o sea yo se la enseñé a marina de pie esa tela de la dureza que tenía bueno y entonces os comento el kit de tela impresa hay que tener mucho cuidado porque porque no es no es si el kit es complicado o el diseño es complicado va a ser igual de complicado en una tela impresa que en una tela en blanco o sea hay que hacer las mismas cruces y hay que hacerlo todo igual lo único que aquí te viene ya pre marcado que muchas veces tú dices hay que guay como está pre marcado cuando hay zonas mirar yo este kit lo veis y dices jo que sencillito pues esta parte toda esta parte o sea me costó horrores hacerla horrores os digo sinceramente horrores porque claro yo empecé por la parte negra hija que había en tu 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 cuando llegué aquí era tal cantidad de símbolos diferentes que si no llevas un orden hay momentos en los que te costaba distinguir los que estaban bordados de los que no porque claro tú en una tela blanca siempre el ojo se va al trocito de tela blanca y dices este no está bordado pero en una tela donde tú ya tienes bordados muchos colores y lo que te falta por bordar también es de muchos colores no era fácil vale entonces este kit fue mi primer kit de teleimpresa y os digo que hubo un momento que me me atosigo el kit vale pero bueno eso creo que es la otra parte negativa que cuando hay mucho mucho cambio de color yo por lo menos cada uno de verdad el cerebro lo tenemos preparado para unas determinadas circunstancias y el mío cuando ve mucho color se aturulla entonces yo diría si os pasa algo parecido que cuando lleguéis a partes de mucho color que empecéis a hacerlo en orden no por colores si alguna de las que me está oyendo y dice pues yo lo hago por colores y me va muy bien perfecto cada una que borde lo más cómoda lo más cómodo posible como se encuentre mejor y hasta yo os digo que la verdad que los kits que llevan mucho cambio de color yo lo tengo que hacer por orden o sea me refiero si esto es un cuadradito de 10 por 10 pues hasta que no termine eso no empiezo el siguiente porque como empiece por colores me pasa lo de aquí que yo aquí metí la pata metí la pata de verdad y en el sal que estamos haciendo de bordados y punto ahora lo estoy haciendo por orden no tengo ningún problema hay veces que lo hago por colores porque veo una parte que es todo muy igual entonces me voy a esa parte no hay ningún problema pero cuando veo zonas así voy por orden o sea cuadrito a cuadrito porque si no me es complicado identificar la parte bordada de la que no eso es otras cosas de las que podría ser negativo vale pero que bueno que no es negativo es negativo para mí que me pasa esto hay gente que a lo mejor lo ve positivo entonces la dureza para mí es tanta la ventaja que tiene un kit impreso que la dureza sinceramente en este caso puedo obviarla perfectamente los colores y yo otra cosa que yo cambiaría yo para mí es que por ejemplo la leyenda que vienen los kits impresos en la tela no se parecen nada a la que vienen los papeles entonces yo por ejemplo quieres buscar este color de aquí este malvita entonces a lo mejor aquí es un verde un cuadradito verde foforito y es el número 10 y ahora tú te vas a buscar el cuadrado verde verde que foforito en la leyenda del esquema y no viene a lo mejor es una ese marrón y entonces es yo creo que es la parte así a lo mejor que puede confundir más vale que el mismo que el símbolo que esté aquí puesto no está en la parte de él del papel yo creo que es una cosa que puede llegar a confundir a alguna persona que diga no y no lo encuentro vale pero bueno que tampoco es un problema grande ni nada ventajas pues las ventajas es que es es un kit que a mí siempre me apetece bordar o sea yo me siento y digo y que bordo y siempre se me viene a la cabeza el kit impreso porque es mirar a la tele cambiar de él según la leyenda la el hilo y ir pum 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 sin mirar un esquema me me parece muy cómodo no fácil o sea fácil no es que sea un kit impreso es cómodo o sea yo creo que la palabra de un kit impreso es cómodo porque fácil si el kit es fácil es fácil si es difícil va a ser igual de difícil es lo único que es muy cómodo y que si queda bien o no pues a la vista está a mí me parece precioso este cuadro por ejemplo y sólo hay que ver los kits que tiene hechos artes luna cristina de verdad que borda para mí una de las mejores bordadoras sinceramente lo digo y mirar todo lo que borda y se borda un kit en nada de tiempo y como quedan para mí perfectos a mí los cuadros que saca cristina los que que saca cristina jamás se me ocurriría pensar es que como son de aliexpress o sea al contrario que suerte que suerte haber descubierto eliexpress porque para mí cristina es una gran bordadora y lo hace fenomenal marina como borda marina que cree que tiene o sea los que que tiene que tendrá bueno yo creo que la gana cristina marina te tienes que poner las pilas pero me refiero que si yo no hubiera visto nunca un kit terminado ni yo lo hubiera probado y nada yo no podría dar mi opinión pero después de lo que he visto y comprobado yo le pongo vamos una nota súper alta a los kits impresos voy a seguir comprando aquí de impresos me encantan los kits impresos a mí me encanta bordar en a ida 14 me encanta a la ida 16 me fascina la ida 18 no tanto hay algunas cosas que las estoy haciendo en la ida 18 como él no el jeven lo estoy haciendo en la ida 16 pero el harry potter lo estoy haciendo nadie a ida 18 una vez que el ojo se acostumbra vale pero a mí no me gustan las cruces están como pegotitos me gustan más limpias vale pero si es cuestión de gustos vale entonces pues qué deciros de los kits impresos que me encantan otro día os hablaré de un kit de amiso para pues para que tengáis mi opinión para cuando me preguntáis tú qué opinas tal pues remitiros al al vídeo en concreto para que podáis tener una opinión vosotras y a cada una yo os diría que probéis cuando decís yo es que no he comprado nunca probar uno uno pequeñito bueno pequeñito no quiere decir que sea fácil uno sencillo probarlo que veis que nos gusta nada hay gente que no soporta esa tela pero bueno yo es como que no soporto tampoco las telas duras ya os digo que a mí es que no me gustan yo de hecho cuando viene una tela blanco o sea de algún kit yo la lavo las telas de amiso por ejemplo sí que me gustan yo me gustan pero lavadas o sea yo las telas de amiso las he lavado y como no como pierden el apresto para mí se quedan ideales el único kit que yo creo fue el del tranvía estos que hay como rusos no sé si le tengo por aquí bueno un kit que bueno un kit de un famoso tranvía si tengo fotos lo pone por aquí es el único que venía la tela incluso premarcada no pintada vale premarcada y tuve que cambiar la tela porque era tela muy lleva una cantidad de plástico importante entonces aunque yo la lave claro es plástico se sigue quedando igual entonces yo no quise hacerlo ahí elegí otra pero que ya os digo que no le tengáis miedo a la tela que probéis que muchas veces si bordáis sin bastidor se va marina lo hace sin bastidor y los hace y si es con bastidor le metéis un que yo creo que cristina les mete incluso otros bastidores pero bueno yo con el pues nada estoy súper bien con los impresos y no tengo ningún problema además tiene los agujeritos bien marcaditos que entra mirar entra bien la aguja con lo cual esto no es no es plasticoso vale o sea se nota que es tela y mirar ahora una vez que ya está lavada que se ha quitado la pintura está perfecto vale y bueno pues eso que todo en esta vida es probar que probando como como decides si te gusta o no te gusta vale yo creo que ya os he dicho más o menos todo porque explicaros en la leyenda de un kit impreso y tal yo creo que ya hay muchos vídeos yo creo que que eso ya lo hemos explicado muchas veces y yo creo que ninguna somos tontas y que todas lo hemos pillado el concepto de cómo se hace un kit impreso la leyenda te viene en la parte de abajo si es muy importante otra una cosa que cuando si estáis haciendo la parte de aquí abajo y esto está tapado con el bastidor vale yo lo que hago es hacer una foto de la leyenda y entonces lo puedo tener tapado que no pasa nada porque lo miro en lo miro en él en la foto vale porque yo trabajo esto es que con la leyenda que viene para eso la para eso viene mucho más sencillo que el estar haciendo el kit y mirando la leyenda en papel porque entonces al final la ventaja que le puedes sacar a un kit impreso que es es no tener ningún papel nada más nada más que esto tu aguja y tus tijeritas si tienes que estar otra vez con el esquema y todo al final estamos con lo mismo vale entonces y seguiré comprando kit impresos me gustan y nada hasta pronto adiós una matata acordaos vivir y dejar vivir